¿Pamí? ¿Mucho famí? ¿De dónde estás? ¿Pamí? ¿Pamí? ¿Dónde estás? ¿Pamí? 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 ¿Pam Abuela Crema ¿Y lo fotografía por ahí? No, esto es un video Estás grabando Crema Soy una crema Bambino 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 Ahora vengo Hora Esa es no la más cara Vamo Esa no la más cara en la cabana Que no la más cara en el país Tiene más cara, ni cara ¡Vamos! ¿Dónde está Vamo? ¡Vamos! 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 yo no soy rami, soy crema, me doy en la crema soy crema, yo qué sé, crema, crema, crema ¿y dónde estás princess? ¿está por aquí? ¿está por allá? ya creo que la vi pero no, iba a ver uy me acabo de caer ¡Mami! ¡Mami! ¿Habita, Mami? ¡Mami, Mami, 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 Mami! ¿Mai que te hago otro santo? ¡No! ¡Mami, Mami, 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 Mami! ¡Mami, Mami, Mami! ¡Mucho bambis! ¡Yo no soy bambi, yo no soy bambi! ¡Yo soy bambi, bambi! Y ahora si quieren paté de atún para montar así, paté de atún, paté de atún, paté de atún, paté de atún, eh, no, yo, yo no se va a mí, yo no se va a mí, yo no se va a mí, a mí, no, soy yo, ahora me vengo, yo lo hago, Miro, 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 M PINQUI FIETA PINQUI FIETA PINQUI FIETA PINQUI FIETA PINQUI FIETA ¿Eh? ¿Y ustedes no los aburrís? PINQUI FIETA PINQUI FIETA PINQUI FIETA Y parezco flores ahí ¿Qué es esto? ¿Es que esto? PINQUI FIETA PINQUI FIETA PINQUI FIETA PINQUI FIETA ¿Y si flores hay? ¿Y si flores hay? ¡PINQUI FIETA! ¿Ven eso? Jajajaja PINQUI FIETA Nos hace tantos ¿Dónde esta? PINQUI FIETA PINQUI FIETA PINQUI FIETA PINQUI FIETA ¡PINQUI FIETA! Tenco un segundo PINQUI FIETA PINQUI FIETA No Pinky fiesta Pinky fiesta Pinky fiesta Pinky fiesta Pinky fiesta Mami Mami Anita limpió la nevera Un fiquito Me parece que aplauden Que bien viste Soy rosa No amarillo Bambi Yo te ayudo No soy Bambi Soy crema No te metas Pinky 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está Bambi? Bambi Bambi ¿Dónde está Bambi? Bambi 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 No veo Bambi 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 Ella feliz Bambi 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 Pinky 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 fiesta Pinky Pinky fiesta Pinky fiesta Pinky Pinky Oye Estaría privado Si tuviera una viquilla ¿Vos? ¿Cómo no haces? Pinky, 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 fiesta! Pinky, Pinky, fiesta! Pinky, 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 fiesta! Soy Floresay! Pinky, fiesta! ¿Y sus flores hay? ¡Yeeey! Bueno, son ya, ahora hay que ir a la muchacha Por favor ¡Yeeey! 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 Bien, que ya está ¡Bami! ¡Bami! ¿Dónde está Bami? ¡Bami! 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 ¿Quiere un polvorón? ¿Quiere un polvorón? ¡Bami! 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 ¡No lo busco! ¡Bami! ¡Bami! ¡No soy Bami! ¡Soy crema! ¡Crema! ¡Crema! A ver ¿Y eso que está haciendo ahora, Vendor? Sí ¡Bami! ¡Muchos Bami! ¡Que hay por todos lados! ¡Bami! 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 ¡Muchos Bami! ¡Bami! 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 ¡Pero me llamo crema! ¡No soy un Bambi! ¡Bami! Bueno, sí lo sé, pero no lo soy, a la vez que sí, a la vez que no ¡Chao! ¡Bami! 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 ¡B работa bien! ¡B No, 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 no.